Hoy en Nítido, el fuego no es cosa de juego. Te traemos todos los secretos de la pirotecnia. Advertencia, las imágenes de nuestro show arderán a más de mil grados centígrados. No intentes recrear nada de lo que verás a continuación. Salen con las manos en alto. Salen con las manos en alto.